La plaza sigue con dueños, Villarreal sigue ordenando De mi gente soy el jefe, del 6-1 soy hermano Soy un hombre respetado, en el cárcel arellano En escuelas RA, ahí yo he sido graduado Y en proteger la plaza, diploma me han entregado Los coyotes no hacen nada, cuando los perros son bravos Me paseo por mis terrenos, todo el tiempo bien cuidado Los plebes que andan conmigo, todos andan bien armados Andamos en caravana, en puros carros blindados No se han querido tumbarme, nadie ha podido lograrlo A mi piel para ordenarse, yo nunca la he defraudado El puma ya está ahí arriba, ya ya me sigue cuidando Los lobos tienen guaridas, nadie las puede encontrar Los leones casan su presa, nada se logra escapar Así yo me identifico, soy el gordo Villarreal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video